Soy sinaloense compita y soy de sangre caliente Nacido allá en Culiacán, donde nacen los valientes Pues no se andan por las ramas y siempre le entran de frente A mí siempre me han gustado las emociones más fuertes Gracias a Dios que he triunfado, pues me ha ayudado la suerte El galón les he ganado, cuando he estado frente a frente Las mujeres que ahora tengo Regalo que Dios me ha dado Lo más bonito en la vida, ellas me lo han regalado Mis hijos, esa es la prueba, que Dios nunca me ha fallado Dicen que la muerte es fea y es la que traigo a mi lado Ella siempre me acompaña a cuidar bien el mandado Que yo le llevo a los gringos de California a Chicago No se me agüite compita, si alguien me quiere tantear El día menos pensado, yo me los voy a topar Yo me paseo en Arizona, California y Culiacán A mí me apodan el callo Soy del mero Culiacán Las colonias de enero Allí me van a encontrar Para jugarnos el cuero O lo que gusten mandar Música Quise cortar una flor Pero me espino el rosal Y mientras vida yo tenga Vida mía yo te he de amar Música Eres una flor hermosa Y que humedece el rocío Música No comprometas tu amor Porque tu amor es muy mío Música Eres una flor hermosa Ya convertida en mujer Música No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas De que tú seas mi mujer Música Eres la flor más hermosa Música Eres la flor más hermosa Música Eres la flor más bonita Tú serás mi preferida Música 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 Tu fraganta y perfumada Yo te tengo que cortar Música Música De toditos los jardines Eres la más linda flor Música Música Y por eso yo te quiero Para que tú seas mi amor Música Eres la flor más hermosa Música Cestercita de mi vida Música Eres la flor más bonita Música Tú serás mi preferida Música 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 Nativo de Mocorito Era un hombre muy valiente Música Nunca mató por la espalda Siempre mataba de frente Música Música De Culiacán dieron orden Que lo fueran aprender Música Pero él traía dos pistolas Y un rifle de alto poder Música Música Le llamaron rendimiento Pero no les hizo caso Música Música Ya con su rifle en la mano Se agarraron a balazo Música 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 La judicial no pensaba Música Música Que les podía hacer frente Música Música Pero tomó al comandante Con tres tiros en la frente Música 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 La judicial lo buscaba Por muertes que ella debía Música Música Pero no se imaginaban Música Que su vida riparía Música 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 Ramón se fue por la sierra Con rumbo hacia Cozala Música 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 La policía judicial Música Nunca lo pudo agarrar Música 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 Adiós Ramón Cabanillas Música Música Tu vida siempre ripaste Música Música A todos tus enemigos Frente a frente Los mataste Música 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 Son tus avenidas Grandes ejes viales Que son las señales de la gran ciudad Se va uno en el metro, veloz como el viento Desde Zaragoza hasta Guanacatá Tu torre latino parece un espía De noche y de día de la gran ciudad Está observando toda tu belleza Y es una grandeza de la capital Paseo por el Zocano y por bellas artes Muchas otras partes para contemplar Lindas mexicanas que son un encanto Que invito al Tenampa para ir a cantar Tus parques son lindos y maravillosos Parejas de novios pasean por doquier Lagos, Xochimilco y Parque en los Venados Cuanto enamorado hay en Chapultepec Doce de diciembre, día conmemorable Día de nuestra madre, la del Tepeyá Todo mexicano estamos de fiesta Mariachis y orquestas para celebrar Mi México lindo de ti me despido Te llevo en el alma y en el corazón Porque eres mi tierra, mi patria querida Por ti doy la vida, si hay una razón Del penal de Culiacán Se pudo Francisco Armenta Pero era más conocido por apodo el Boca Chueca En tierra blanca él tenía sus dos amigos sinceros Eran remedios a Vitia, también Saúl Octivero Remedios traía una escuadra y la cintura apacada Lo agarró la policía cuando menos lo esperaba La policía no pensaba que la muerte andaba cerca Porque iban a rescatarlo Saúl y Francisco Armenta Le dijo Saúl al guardia, nada te va a suceder No más nos das a este preso Que acaban de detener El guardia quiso pasarse De listo en aquel momento Pero a los cuantos segundos El guardia ya estaba muerto Se soltó la balacera Sonaban las metralletas Muriendo seis policías Y también Francisco Armenta Vuela y vuela palomita Parate en aquella huerta Aquí terminó el corrido De Francisco el Boca Chueca De Tamazula a Durango Es el Rancho del Aguaje Y ahí es Juan Félix Quintero Un valiente personaje Lamberto tenía pendientes Como ustedes lo sabrán Porque abusó por la fuerza De una hermana de Juan Estaba Juan con su esposa Platicando en el hogar Llegaron tres judiciales Y lo quisieron matar Uno de ellos gritaba No hay hombres en el lugar Tirando tiros al viento Para desafiar a Juan Lo agarraron a balazos En el portal de su casa Y Juan no se acobardó Gallito de buena raza Juan rodaba por el suelo Con furia desesperada Del cuello agarró a Lamberto Y le dio una puñalada Lamberto herido de muerte Jefe de la judicial Los dos salieron corriendo Se esconden en el corral Decía Juan Félix Quintero Se me embaló la pistola Por la espalda lo mataron Judiciales con pistola Con furia desesperada De la vida De una sola Sangre desesperada El cajero O la espalda lo mataron De una sola Serena De una sola De una sola De la vida De una sola De la vida De una sola Lo amada De una sola Que lindos ojos, que lindo pelo, bonito cuerpo para acariciar Linda boquita, bonitos labios, para sus mieles yo saborear Si yo lograra lo que deseo, seré dichoso y sería feliz Como quisiera que llegue el día, verte en mis brazos que sea el de mí Yo soy el hombre, que tanto te ama, no me desprecies bien de mi amor Que aquí en mi pecho, está sufriendo, latiendo fuerte mi corazón Música Que lindos ojos, que lindo pelo, bonito cuerpo para acariciar Música Linda boquita, bonitos labios, para sus mieles yo saborear Música Si yo lograra lo que deseo, seré dichoso y sería feliz Música Como quisiera que llegue el día, verte en mis brazos que sea el de mí Música Yo soy el hombre, que tanto te ama, no me desprecies bien de mi amor Música Los ojos de mi morena, me tienen loco, consumirás Música Y cuando están enojados, de sentimiento, me hacen llorar Música Su cara es como una rosa, sus labios rojos, como el coral Música Sus ojos, tienen encanto, de una mañana, primavera Música Por eso, cuando me miran, me vuelven loco, consumirás Música Y cuando están enojados, de sentimiento, me hacen llorar Música Lucero, de la mañana, que va alumbrando, mi caminar Música Consuelo, de los que sufren, y de mi eterno peregrinar Música Mi vida, sin tu cariño, no puede ser Música Porque ella es la única dueña, de mi pasión Música De todas las más hermosas, es mi adorada Música Por eso es que yo la quiero, de corazón Música Por eso, cuando me miran, me vuelven loco, consumirás Música Música Y cuando están enojados, de sentimiento, me hacen llorar Música Lucero, de la mañana, que va alumbrando, mi caminar Música Música Consuelo, de los que sufren, y de mi eterno peregrinar Música Mi vida, sin tu cariño, no puede ser Música Porque ella es la única dueña, de mi pasión Música De todas las más hermosas, es mi adorada Música Por eso es que yo la quiero, de corazón Música 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 Si la loa está en llamas, y no hay leña la que arde Música En sus playas, donde quiera, se mira a correr la sangre Música Música Han llegado federales, vienen de la capital Música Música El imperio de la mafia, ni así lo podrán parar Música Música Su descendencia es muy grande, traen el valor en la sangre Música Música Valiente ya por herencia, defienden lo de sus padres Música Los narcos de Sinaloa, de la costa y de la sierra Música Con sus cuernos y bazookas, lo respetan donde quiera Música No le temen a la muerte, los hombres de Sinaloa Música Música También una que otra dama, se la rifa por la droga Música Música La capital sinaloense, como infierno es otra vez Música Música El rugir de las metrallas, no lo podrán detener Música Los narcos de Sinaloa, de la costa y de la sierra Música Con sus cuernos y bazookas, lo respetan donde quiera Música Eres la morenita que yo buscaba Música Eres mi gran fortuna, tú para mi Música Y por eso te pido Que no te vayas Que no te alejes Que no te vayas Nunca de mi Música Música Porque te quiero tanto y te sigo amando Música Igual o tal vez un poquito más que ayer Música Música Y por eso te pido Que no te vayas Que no te alejes Que no te vayas Nunca de mi Música Música Nunca me imaginé Que me quisieras Pero antes de conocerte Lo adiviné Música Eres mi gran fortuna, tú para mi Música Y por eso te pido Que no te vayas Que no te alejes Que no te vayas Nunca de mi Música Se le ve la zanca al pollo Un dicho muy popular Pongan atención señores Lo que les voy a cantar Son los consejos de un padre Que a su hijo le quiere dar Música Así comienza el corrido Que tiene uso de razón Pues se trata de un muchacho Que es nacido ahí en Tucson Ayer lo apodan Chepillo Un joven de gran valor Música Su padre es hombre de agallas Y muy humilde también Le dice Mire Chepillo Espero si hombre de bien Que si se fija tantito Todo le saldrá a usted bien Música Nunca humillé usted a su gente Mejor hagáles un bien No se confía en el dinero Más vale un amigo fiel Hijo de tigre pintito Ya que le vamos a hacer Música Si alguien trata de humillarlo Tenga paciencia con él Tenga paciencia con él Y así se pasa de listo Las armas conoce bien No las saqué pa' lucirla La vida puede perder Música Comparta usted con su gente Y todo le irá mejor Y todo le irá mejor Pero abra muy bien los ojos Pues nunca falta un traidor Usted cuide su pellejo Nunca haga nada traición Música Mientras Dios me preste vida Consejo le voy a dar Consejo le voy a dar Quiera mucho a sus hermanos Y respete a su mamá Son los consejos de un padre Nunca lo vaya a olvidar Música Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Música Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprados Hay veces que no cooperan Música La lluvia moja la tierra Que mi mota se crece Música Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de re Música Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Música Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar de ahí noche el plantillo Música Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Música Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Música Que todo me está avisando Música Ahí le va un saludo a mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Música 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 Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes verdes Me la pagan esos gringos Música Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los pinos la tapan bien Y a ni el boludo las mira Música Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas Música La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para venderla Música Buenas noches madrecita Te vengo a felicitar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Música Despierta ya madrecita Despierta y ven a escuchar Los versos que te compuse Hoy te los vengo a cantar Música No tuve que regalarte Solo esta dulce canción La hice con todo el alma La hice con mucho amor Música En Sinaloa si hay flores Nadie lo puede negar Igual a mi madrecita Igual a mi madrecita No se pueden comparar Música Buenos días madrecita Ya me voy a retirar Me voy con el alma alegre Porque hoy te vine a cantar Música 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 Claudia tu eres Bien de mi vida Eres la dueña De mi corazón Música Desde chiquita Eres bonita Quizá por eso Así te nombraron Música Y con el nombre Claudia tus padres Con ese nombre Te bautizaron Música Entre las flores Tú te confundes Tú te confundes Porque eres bella Como una rosa Música Como la aurora De un nuevo día Blanca paloma Mi flor hermosa Música Música Tú para mí Eres mi reina Eres mi sueño Más anhelado Música Porque te quiero Porque te adoro Un día yo quiero Verte a mi lado Música De las mujeres Eres la reina Y de las flores La más hermosa Música Por eso Claudia Le pido al cielo Que como nuestro Amor No hay otro Música Entre las flores Tú te confundes Porque eres bella Como una rosa Música Como la aurora De un nuevo día Blanca paloma Mi flor hermosa Música El día 5 de mayo Se apone el amor De Dios Música Nicolás Jaro y Alfredo Quedaron muertos Los dos Música Alfredo y Nicolás Jaro La gente Música 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 Por eso ellos Pensaban Que nadie Los mataría Música Música Se trataba De un fandango Andaban Bien divertidos Música Música Les tocaba Un tocadisco Y la banda Dio Tatillo Música Nicolás Y Don Manuel Ya tenían Deudas Pendientes Música Se agarraron A balazos Delante De tanta Gente Música Los dos hombres De valor No se sacaban Ventajas Música Parecían dos gallos pinos Agarrados Con la vaca Música Con Alfredo No era el pleito Pero él se creyó capaz Música Para matar a Manuel Defendiendo a Nicolás Música Don Manuel Cayo primero Sintiendo una pierna herida Música Pero Alfredo y Nicolás Allí perdieron la vida Música Ya con esta y me despido Aquí termino la historia Música Música De tres valientes famosos De vamos pa' Sinaloa Música Música De Mérdica Y venía Y venía En un carro Que borraba Música Música Panfilo a Vilarroja Y su guitarra Tocaba Música Un camino Un camino Hacia el Durazno Una cordada Esperando Música 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 El teniente le pregunta De donde viene llegando De donde viene llegando Música Música Soy el teniente el Enes Que traen los morralitos Música Música Que se sienten pesaditos Son ruidosos juguetitos Música Música El ene le dice a Panfilo Me gustas para matarte Música Le dice el cabo al teniente Basta de tanta masacre Música Juanfilo no muy dejado Agarró los morralitos Música Música Con dos pistolas adentro Que escondían los morralitos Música El cabo muy enojado Se le enfrentó al teniente Música Música Los balazos que te peguen Yo te los daré en la frente Música Los dos tenían pendientes Por cuestiones de mujeres Música Música Se mataron frente a frente Muriendo el cabo y el ene Música Música Señores voy a cantarles una cumbia sin igual A una niña muy bonita Que cruzó el inmenso mar Ella se llama Mariana Y no la puedo olvidar Aunque se encuentre muy lejos Desde aquí le iré a cantar Pero cuando ella regrese La voy a felicitar Porque siendo tan chiquilla Y cruzó el inmenso mar Porque ella es una chiquilla Muy bonita y sin igual Con su risa tan bonita Y su rostro angelical Porque ella es una chiquilla Muy bonita y sin igual Con su risa tan bonita Y su rostro angelical Música Señores voy a cantarles una cumbia sin igual A una niña muy bonita que cruzó el inmenso mar Ella se llama Mariana Y no la puedo olvidar Aunque se encuentre muy lejos Desde aquí le iré a cantar Pero cuando ella regrese La voy a felicitar Porque siendo tan chiquilla Y cruzó el inmenso mar Porque ella es una chiquilla Muy bonita y sin igual Con su risa tan bonita Y su rostro angelical Porque ella es una chiquilla Muy bonita y sin igual Con su risa tan bonita Y su rostro angelical Música Buenas noches virgencita Te vengo a felicitar Te vengo a felicitar Música Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Música Porque eres tan milagrosa Y reina del Tepeyá Y reina del Tepeyá Música Con tu mirada tan tierna Y tu rostro angelical Música Ay, 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 ay Qué hermosa eres Ay, 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 ay Qué linda estás Porque tú eres Porque tú eres la reina del Tepeyá Música 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 He venido de muy lejos He venido hasta tu altar Música Música Porque eres tan milagrosa Reina de la humanidad Música Música Buenos días Buenos días Virgencita Ya me voy a despedir Música Porque el doce de diciembre Volveremos a venir Música Ay, 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 ay Qué hermosa eres Ay, 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 ay Qué linda estás Porque tú eres la reina del Tepeyá Música 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 Ay, sanos vengo de la sierra Y aquí les vengo a contar Una parte de mi vida Lo que alcancé a mencionar Y los que ya me conocen Testigo ellos serán Música Música Ese apellido Cierreño de corazón Y cuando tomo las chelas Recuerdo con gran pasión Mi vicio son las mujeres Me gustan de corazón Música Música En la sierra donde vivía Tuve un ranchito pequeño Mi padre así me enseñó Tener un rancho en el cerro Y por fuera del borrán Ahí tengo varios recuerdos Música Música Qué bonita es la sierra Música Aquella donde dejé Música La gran parte de mi infancia Música Que siempre recordaré Música Un saludo a mi familia Música Presente los llevaré Música Música Yo nunca fui a la escuela Música El tiempo no permitió Música Enseñé a contar un poco Música Llenando el cargador Música De mi pistola y mi rifle Música Esa fue mi distracción Música Ya con esta me despido Ya me voy a retirar De esta bonita sierra Nunca te voy a olvidar Si Diosito me permite Pronto vendré a visitar Música 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 Música